Hoy en Comité de Gerencia, el fin de la neutralidad de la red sigue causando controversia. En la sección de Marketing Digital, ¿qué tipo de productos, servicios o marcas pueden hacer contenidos? ¿Qué es el coworking? Uber le apuesta a los taxis voladores. Hoy en Comité de Gerencia, en su edición número 61. Comité de Gerencia, el programa que presenta información de los negocios. Información que lo ayuda a tomar mejores decisiones. ¿Qué es lo que pasa en el mundo, en la economía, en las regulaciones internacionales que nos llegará a afectar de alguna manera? Hay una noticia importante que tiene que ver con el fin de la neutralidad en Internet. Una ley que se va a tumbar a partir de junio en Estados Unidos. Juliana. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos anunció este miércoles 10 de mayo que a partir de julio la neutralidad de la red va a ser obsoleta. Pero primero vamos a explicar qué es la neutralidad de la red. Esta es una normativa que se instauró durante el gobierno de Barack Obama y que determina que los proveedores de los servicios de Internet deben tratar todas las páginas de Internet de la misma manera, de forma neutral, y proveerlas a la misma velocidad y garantizar que todos los usuarios puedan acceder a ellas de la misma manera. ¿Qué pasa? Ajit Paish, que es un republicano, solicitó este año durante el gobierno de Trump que esto se revierta, lo que significa que los proveedores de los servicios de Internet se van a poder beneficiar de esta regulación. Lo que significa es que, por ejemplo, pongamos un ejemplo, yo voy a tener que pagar para acceder a determinadas páginas de Internet porque van a empezar a venderse a través de planes. Por ejemplo, si yo utilizo Verizon, Verizon me puede ofrecer un plan en el que puedo acceder a Netflix y verlo a 100 megas, pero no puedo acceder a YouTube o a Twitter, pero a 50 megas. Y por eso es muy beneficioso para estos grandes magnates que proveen Internet y la gente está muy enojada. Esa es desde la perspectiva del usuario, lo que dice Juliana es cierto, es desde la perspectiva del usuario, pero la más grave es desde el creador de contenido. Vamos a explicarlo por qué. El usuario siempre va a una compañía de telecomunicaciones y le dice, no, yo quiero un plan de 5 megas, 10 megas, 15 megas, y usted pagará más, y está bien esa diferenciación. Pero, ¿cuál es la cosa? Una compañía como Netflix, que en este momento puede ser muy rica, pero en algún momento era una compañía pequeña empezando, si no hubiera existido la neutralidad de la red, el operador de telecomunicaciones le puede decir a Netflix, yo no lo dejo correr a tanta velocidad. Si usted quiere correr sus contenidos, usted me tiene que pagar extra, no solamente por el hospedaje, sino por distribuirlo a una velocidad específica. En este momento, tumbando la neutralidad de la red, el problema principal que se va a presentar es que se pierde la posibilidad de que nuevos jugadores, nuevos emprendedores tecnológicos puedan estar creando innovaciones, puedan estar entregando un producto diferente y realmente que le cambie la vida a las personas. Ahí es donde está el problema grande. Le quita la oportunidad a nuevos jugadores en el sector tecnológico y en el sector de los negocios, pero además fortalece mucho más los monopolios tecnológicos que han venido fortaleciéndose últimamente. Algo de lo que se ha hablado, que ya se había anunciado desde diciembre el fin de la neutralidad de la red, es que en este caso las empresas pudieran tomar mayor control sobre específicamente los creadores de criptomonedas. Entonces, se esperaba que estas empresas tecnológicas tomaran acciones específicas sobre estos portales en donde se minaba criptomonedas o donde se comercializaba, pero no ha pasado eso hasta el momento. Sí, ahí vamos a entender también otra cosa. Alguna vez le escuchaba a alguien que trabaja en una compañía de telecomunicaciones en Colombia, decía, por ejemplo, Netflix se hace rico gracias a nosotros. Es decir, gracias a la gente que te provee internet. Claro. ¿Y qué nos está dando Netflix a nosotros? Nada. Por eso el lobby tan fuerte que hicieron las compañías de telecomunicaciones en Estados Unidos para tumbar esta ley de neutralidad de la red. Ahora bien, uno podría pensar, no, eso ya no es problema de platas, entre comillas, para un Netflix o para un servicio de video, el servicio Prime de Amazon. Sí. Pero cuando los empiecen a apretar, obviamente eso significará un gran dinero para ellos. Tienen que tener un contralobby muy interesante también. Y que, de hecho, Trump ya ha dicho que no quiere ni cinco a Jeff Bezos. O sea, le tiene como envidia a todo lo que haga Amazon. Entonces, bueno, va a haber una lucha de poderes, pero lo importante aquí es que también atenta contra la libertad de expresión. Exacto. Y por eso yo creo que se ha dado la indignación que se está dando en redes. Dicen que Ajit Pais es uno de los hombres más odiados en este momento en Estados Unidos. Y no solamente es la gente en redes sociales y el usuario común el que está indignado, sino que también la eliminación de esta regulación ha tenido muchos detractores. Por ejemplo, una coalición de 22 fiscales generales de los Estados Unidos le pidió al Tribunal de Apelaciones del Distrito de Colombia que evaluaran esta decisión porque lo consideran literalmente un atropello que va en contra de la ley federal y de la Constitución de los Estados Unidos. Están luchando por lo que ellos llaman la libertad del Internet. Han hecho una analogía incluso que esto es, utilizando palabras tecnológicas, un firewall. Es decir, es como una pared, una pared de fuego, pero este es como el muro con la frontera con México. Pero es el muro para no acceder a nivel tecnológico, para no acceder a varios servicios de Internet. En este momento la neutralidad de la red sigue vigente en Colombia. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Sabiendo que aquí copiamos todas las cosas que vienen. Todos los modelos americanos. Todos los modelos americanos los estamos copiando. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en nuestro país con la neutralidad de la red. Bueno, cambiamos de frente, vamos a hacer una pregunta que tiene que ver con nuestro invitado de hoy. Debe estar llegando ahora. Tulio Zuluaga, quien es el creador del Burger Master, un evento muy interesante que movió los restaurantes, que movió el consumo en Colombia en función de las hamburguesas. Vamos a hacer esta pregunta en nuestra cuenta de Twitter, en Comité de Gerencia. La pregunta es, ¿qué impacto tuvo para restaurantes y clientes el evento Burger Master Call? Hay cuatro opciones, positivo, negativo, ningún impacto o no sabe. En un momento les vamos a compartir los resultados de la encuesta de ayer que hicimos en Twitter. Por ahora, Juan Hurtado con Noticias de la Bolsa. El índice Colcap terminaba el día jueves 10 de mayo en terreno negativo, se ubicaba en 1.553 puntos, con una desvalorización de 0.37%. El ascenso más importante, naturalmente, de acuerdo a los resultados que dimos ayer, fue el de ISA, se valorizó con 1.9% y la más desvalorizada fue con concreto, con una caída de 4%. Recordemos que estas dos acciones, el día de ayer, ISA publicó sus resultados financieros positivos, mientras que con concreto publicaron unos resultados negativos. Y como lo habíamos avisado desde el día de ayer, Avianca ya publicó sus estados financieros para el primer trimestre del 2018 y lo que se puede analizar es que se está recuperando levemente de esa huelga de pilotos que tuvo el año pasado. Los pasajeros, si bien a nivel local disminuyeron en 4% año a año, a nivel internacional tuvieron un aumento de 2.4%, lo que hace que los ingresos aumente 9.4%, pero también los costos aumentaron en un 9.3%. Estos costos aumentaron debido al alto precio de los combustibles, agrandaron el personal administrativo y la volatilidad del peso frente al dólar ha hecho que este margen EBITDA y el margen de la utilidad neta se reduzca. Ya habíamos comentado durante esta semana que Hernán, siempre se me va el nombre, Hernán Rincón, el presidente de Avianca, está en contactos con una aerolínea mexicana para poderse fortalecer mucho más en Latinoamérica y sigue pendiente las conversaciones o la negociación que está realizando Avianca con United Airlines. Al finalizar la jornada de hoy, 11 de mayo, se publicarán los resultados de Cementos Argos. Se espera que los ingresos de Estados Unidos salven a esta compañía en este primer trimestre dado la poca dinámica que ha tenido el sector construcción a nivel local. Y también se conoció con respecto a Cementos Argos que la superintendencia financiera avaló el Registro Nacional de Valores y Emisores para que pueda emitir bonos por hasta un billón de dólares y que podría estar emitiendo durante los próximos tres años. Una de las razones principales para crear contenidos digitales es que una marca pueda construir autoridad, que una marca personal o una marca empresarial tenga la posibilidad de hacerse un nombre, de construir una autoridad como conocedor o donde demuestre realmente el desempeño de su producto o su servicio. Muchas veces me han preguntado, ¿se puede hacer marketing de contenidos con todo tipo de productos? La respuesta es sí. No únicamente se hace contenidos para productos muy atractivos, muy divertidos, por ejemplo, un servicio de turismo o un producto tecnológico supermoderno, una herramienta nueva, una plataforma nueva. Con casi todo se puede hacer contenidos. Les he traído un video el día de hoy para que vean cómo se crea un contenido valioso que posiciona la marca, posiciona el producto de un producto aparentemente aburrido, de una licuadora. Vamos a ver este video. Aquí, la Galaxy Note 3. Y aquí, la Galaxy Note 3. Sees como esta larga size doesn't want to come out. Ah, la iPhone 6 Plus. I think I'll press the Newton button. And over here, I think I'll press the Who's Copying Who button. I think I'll press the Newton button. ¿Y aquí? ¿Qué? Mi% ocasión. Mi% ocasión. ¿De ese tiempo? ¿Se usan? ¿De la hora? ¡Ugh! ¡Fablet smoke! ¡Ugh! ¡No respiras esto! ¿Dónde está el plus? Este video pertenece a una serie llamada Will It Blend de la marca Blendtec. Como pueden ver, es una licuadora súper potente, súper peligrosa. Poderosísimo. No se puede meter la mano ahí. Pero miren que es pura demostración de producto. Este señor, que nunca fue personalidad de medios, pero se ha vuelto una celebridad en redes sociales con una serie de videos. Desde que existía el Blackberry, empezaron a meter Blackberry. Después los iPads, después el primer iPhone. Han metido hasta bubucelas, ¿se acuerda la bubucela? Sí, claro. En el Mundial de Suráfrica han metido trozos de cojines de vehículos. Mostrando el poder de esta licuadora. Pura demostración de producto. Es un ejemplo de que cualquier producto o cualquier servicio puede hacer marketing de contenidos. Y quiero invitarlo para que visite mi página donde le presento una serie de opciones para capacitar el personal de su empresa en todo lo que tiene que ver con marketing digital. Nos puede encontrar en milpalabras.com.co slash capacitación. Ya regresamos con más aquí en Comité de Gerencia. Regresamos a Comité de Gerencia. del canal Cosmovisión. Atención que la encuesta de ayer en nuestra cuenta de Twitter, Comité de Gerencia, hicimos la pregunta. ¿Alguna vez se ha sentido acosado o acosada sexualmente en su trabajo? El 80% de las personas respondieron que no. El 20% de las personas respondieron que no estaban seguros. Es decir, que nadie, al menos de las personas que pudieron contestar este sondeo, respondieron que no. Y es interesante que el 20% no sepa la diferencia en lo que es un acoso laboral. Y no, que legalmente a veces se entran unas líneas que no son muy claras. Es que hay una cosa que es hasta injusta de cierta manera. Si usted está conviviendo mucho tiempo con personas en un trabajo ocho horas diarias, usted tiene la oportunidad o puede caer enamorado de alguien. Puede enamorarse de alguien, una persona o la otra, o tener una aventura o lo que sea. Entonces, no todo necesariamente es acoso laboral. Juliana me está mirando como sospechosa. Vamos a hacer otra pregunta para el día de hoy, pero es verdad, Juliana. Tú sabes que sí. Pues yo a esta edad ya no, pero las personas que están jóvenes y están trabajando, obviamente. Bueno, la pregunta para el día de hoy en Comité de Gerencia, en nuestra cuenta Comité de Gerencia en Twitter, es la siguiente. ¿Qué impacto tuvo para restaurantes y clientes el evento Burger Master? Hay cuatro opciones. Positivo el impacto, segunda opción negativo, tercero, ningún impacto o cuarto, no sabe. Ese es nuestro tema de nuestro sondeo en Twitter, porque hoy tenemos como invitado a Tulio Zuluaga, que vamos a estar hablando con él de este evento que movió mucha, pero mucha gente en toda Colombia. Más noticias de la bolsa con Juan. Sí, señor. A nivel internacional, el Dow Jones cerraba, el día de ayer tenía su mejor cierre, que no se veía desde abril 18, completa ya seis días en Winnie Street, rompiendo récords, lo cual no ocurría desde febrero. En la bolsa de Nueva York, varias empresas publicaron sus resultados financieros, entre ellos Dropbox. Recordemos que Dropbox, lista en Nasdaq desde el 23 de marzo, superó las expectativas del mercado, tanto en ganancias por acción, como en incremento por ventas, que fue de 28% año a año. Sin embargo, la acción, el día de ayer caía 5% y hoy caía 3%. Esto es algo que viene pasando en la bolsa de Nueva York, que es muy curioso, y es que si bien se esperaba un incremento promedio de las empresas con su reporte financiero de 17%, el promedio ha sido de 22, de 25%, casi que siempre superan las expectativas, pero aún así, muchas veces, en muchas ocasiones, el mercado no le sigue creyendo, de pronto porque creen que el mercado está inflado o porque ya se veía venir, de acuerdo a este beneficio tributario que hubo desde la reforma tributaria en Estados Unidos, desde diciembre. Otra acción tecnológica que reportó su operación en este primer trimestre fue Enviria, recordemos que es un productor de semiconductores, de procesadores y de gráficos 3D, que es famoso por realizar juegos, las gráficas de los juegos, de inteligencia artificial y de vehículos autónomos, realiza estos chips. También superó las expectativas, sin embargo, dijo o hizo el siguiente aviso, que para el próximo trimestre, de acuerdo a estos chips que provee para los mineros de Bitcoin, va a reducir el ingreso por ventas, es decir, que este mercado de minería de Bitcoin posiblemente caiga durante los próximos trimestres. La acción caía después de estos reportes un 2%, sin embargo, año en el año, lo que lleva corrido del año ha subido un 34% y Goldman Sachs ha dicho o ha dado la recomendación de comprar esta compañía, puesto que tiene el sector de juegos, el sector de inteligencia artificial, está muy fuerte y robusto. Y la última empresa que da sus reportes financieros esta semana es Papa Jones, que sigue diciendo que sigue bajando sus ventas, en este trimestre bajaron un 5%, y después de que en diciembre renunciara el CEO y fundador de esta compañía, aduciendo que los escándalos de la NFL el año pasado habían afectado bastante a esta compañía, pues este primer trimestre demuestra que esa no fue la razón. Fue muy mal recibido el comentario, ¿no? Fue muy mal recibido el comentario. Fue un poco el americano. Sí, señor, incluso tuvo que renunciar el primero de enero y esto demuestra que no son las razones por las cuales han caído sus ventas y que Domino's Pizza y Pizza Hut sigue fortaleciéndose en el mercado de Estados Unidos a nivel mundial por encima de Papa Jones. Recordemos que Papa Jones ingresó en Colombia en el 2010 a través del Grupo Nutresa y analizando un poco el incremento en alimentos al consumidor del Grupo Nutresa, subieron 6.5%, es decir que muy probablemente no esté afectado esas ventas de Papa Jones acá en Colombia. Juliana, ¿qué es co-working? Bueno, vamos a hablar de tres conceptos nuevos, son de la nueva era de la tecnología y son co-working, co-living y co-housing. Más que de la tecnología, quizás del emprendimiento, ¿no? Sí, del emprendimiento, pero que sean, es que les voy a contar porque también de la tecnología. Bueno, todos sabemos que en el 2004 el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, alquiló una casa en Palo Alto, California, con la idea de reducir costos y multiplicar las ideas para que su empresa pudiera crecer y se posicionara como lo está hoy en día Facebook. A este modelo de trabajo colaborativo se le ha comenzado a llamar co-living, que es que las personas viven juntas para trabajar y producir ideas más creativas y así darle más beneficios a corto y largo plazo a su emprendimiento, a su startup. La fórmula es que sean colectivos, que reúnan a varios empresarios muy creativos y que sean capaces de llevar una convivencia sana. Como que tiene que haber un punto de equilibrio muy preciso para que no se vuelva un problema. Complicado. Es bastante complicado y se deriva también de las economías colaborativas que nos permiten intercambiar productos y servicios a través de la tecnología, como por ejemplo Uber, Uber o Airbnb. Uno puede intercambiar desde un sofá, un apartamento, transporte, bueno, eso ya lo habíamos visto. Uno de los ejemplos más fuertes está dando en este momento en Inglaterra, en un lugar que se llama The Collective, que es un edificio de 10 pisos diseñado para que vivan 500 personas y trabajen y vivan de manera conjunta. Entonces ahí empezamos a ver lo que son los tres modelos. Cohousing son una serie de apartamentos o casas, suelen ser suburbano o rural, que comparten una habitación y esta habitación central y como que todos los temas administrativos lo manejan entre todos. Coworking son espacios laborales en los que el trabajo se da de manera colaborativa y todos hablan, es muy creativo, muy brainstorm. Es alimentarse de las ideas, de las perspectivas de otros, así no estén en el mismo negocio de uno. Exactamente. Y Colliving es cuando vivimos en un apartamento, tenemos un programa que se llama Comité de Gerencia y compartimos todos los temas administrativos de nuestra vida y también de nuestro trabajo. Complicado, ¿no? ¿Cómo les parece? Colliving es muy difícil, no, hasta ya no. Está pensado para hacer para emprendedores y startups, como cosas nuevas y chiquitas, de pronto no una empresa ya súper posicionada, súper grande, súper tradicional, porque claramente tiene muchas desventajas. Es interesante ver que en Medellín ya hay unos espacios de Coworking. Exacto. Le leía la declaración a uno de las personas responsables de estos locales de Coworking y decía que es que la gente no entiende qué es, que obviamente no es únicamente alquiler de oficinas, no es un espacio donde se intercambian ideas. Y bueno, la primera recomendación, respetuosa y humilde, es sobrecambiar el nombre porque de pronto la gente no sabe qué es Coworking. Sí, a mí también me pareció confuso. Póngalo en español, tiene que haber un término en español, trabajo cooperativo, algo así, qué sé yo. Espacios compartidos. Espacios compartidos. Ahora bien, yo digo una cosa, me parece interesante compartir ideas, puntos de vista, perspectivas, hacer alianzas con empresas que no tienen que ver con uno, pero la privacidad es importante. Sí, total. Es decir, a veces que tú estás trabajando y llega uno, ve, ¿cómo te parece esto? Ve, ¿cómo te interrumpen todo el tiempo el trabajo? Porque son espacios abiertos. Sí, el objetivo de las personas que les dije que crearon este edificio en Inglaterra que se llama The Collective y tiene toda la idea de funcionar bajo este nuevo modelo, era como que eliminar ese concepto, ese estereotipo del trabajador que llega cansado de la oficina y no quiere saber nada y llega aburrido de haber trabajado y llega a tampoco estar feliz en la casa. Ellos querían como eliminar ese estereotipo y decir, ¿por qué no podemos disfrutar de nuestro trabajo, sentirnos como si estuviéramos en casa y al mismo tiempo generar ideas y un intercambio que sea beneficioso para la empresa? Ese era el concepto, suena un poco utópico en mi opinión, pero bueno. Y que puede tener el riesgo de lo que hemos hablado acá, que es muy bueno, muy beneficioso para el emprendedor, saber diferenciar cuáles son los espacios para el trabajo y cuáles son los espacios de descanso. En un lugar como este, que se vive y se trabaja en la misma parte, es bien complicado. Oye, si les pasa a ustedes que muchas veces en el tema de trabajo, es decir, lo ideal es no llevar el tema operativo a la casa, es decir, lo que es de clavarse a escribir algo, no sé, lo operativo no es para llevarlo a la casa. Pero sí es interesante uno a veces compartir, ve, se me ocurrió esta idea, mañana la presento, ¿cierto? Sí, claro. Y uno la comparte con alguien en la ducha, en la cama, viendo televisión, o sea, eso es válido porque eso significa que a uno le está gustando el trabajo. Y está bien, ya lo operativo sí es más complicado. Muy bien, tenemos noticias de Virgin, noticias regulares, ¿no? Sí, señor. Virgin Mobile ingresó a Latinoamérica desde hace seis años y hoy ya se da a conocer que va a poner en venta a esta compañía sus operaciones en Chile, México y Colombia. Estos son informes, según Bloomberg, no es nada oficial por parte de estas compañías, pero se ha dado a conocer que Virgin Mobile está en contactos con BTG Pactual para poder realizar su venta, que sería alrededor de 300 millones de dólares. En otras noticias, Facebook ha reorganizado a su directiva claramente tras el escándalo que se dio de Cambridge Analytica en el que la información de más de 80 millones de usuarios fue utilizado para beneficiar una campaña política. Lo que hicieron fue que reorganizaron, fue el martes pasado a sus dirigentes para trabajar más fuertemente en temas de seguridad. El único que sigue en su puesto es Mark Zuckerberg, pero uno de los cambios más notables es, por ejemplo, el de David Marcos, que antes estaba a cargo de Facebook Messenger y ahora está a cargo de la unidad de blockchain. Se cree que se va a utilizar para motivos de seguridad, pero no han especificado qué estrategia van a usar. ¿Cuál es el origen del Burger Master? Su creador en un momento es nuestro invitado aquí en Comité de Gerencia. Vendes Fácil presenta Aprendiendo Fácil de E-Commerce Un adecuado empaque, el sellado, la limpieza y la calidad de tu producto dependen en mayor medida de ti que tienes una tienda virtual o estás pensando en crearla. Por eso hoy te enseñamos a cómo empacar tus productos adecuadamente para que lleguen en perfecto estado a su destinatario final. Lo primero que necesitamos son tijeras, marcador, cajas de cartón, papel chicle, bolsas protectoras, cartones, espuma o icopor, cinta y el producto que vayamos a empacar. Lo primero que debes de tener en cuenta es que si tienes un producto como este no lo puedes mandar únicamente con tu bolsa original, sino que también nos debemos de apoyar con bolsas protectoras que nos permitan acolchonar o proteger muy bien el producto en la caja. Procura que el producto quepa exactamente en la caja donde lo vas a enviar. Eso te permitirá que no quede con vacíos y que se deteriore por el movimiento del carro. Si tienes un producto pequeño que vas a enviar a tu cliente y ninguna de las cajas que tienes se adapta al producto, entonces no te compliques. Utilicemos una bolsa protectora donde podamos envolver muy bien el producto de tal manera de que me quede acolchonada. Lo metemos en la caja que tenemos o la caja que más se ajuste a este producto y también hacemos colchoncitos de espuma o de icopor, también se puede reemplazar con icopor o cartón para que también le proteja en su máxima expresión el producto. Cuando ya tengas tu producto empacado no puedes olvidar para quién va dirigido. Generalmente esto lo colocas al frente de la caja, pero por prevención es preferible que lo pongas también en su interior. Y en la parte de adelante. Es importante que a la caja donde vaya nuestro producto le coloquemos especificaciones como delicado, de este lado arriba o de este lado abajo. A la hora de sellar la caja hazlo de forma de H, es decir, por este lado. Haciendo lo que comúnmente se llama como sellado en H para proteger tu caja o también puedes envolverlo en papel chicle. Y listo, así de fácil aprendo a empacar mi mercantía y me encargo de que llegue en óptimas condiciones a su destinatario final. Nos vemos en un próximo capítulo de Aprendiendo Fácil. Vendes Fácil presentó Aprendiendo Fácil de e-commerce. Estamos de regreso a comité de gerencia del canal Cosmovisión, información valiosa que ayuda a crecer su negocio. Juliana tiene noticias de Uber. Así es, Uber espera transportar con taxis voladores a todos sus usuarios o los que quieran elegir esta alternativa en un periodo de cinco años. Apenas es un concepto, no han llevado como que nada a la realidad, pero planean hacerlo a través de dispositivos de despegue vertical. Muy bien, recordemos que en Sao Paulo, Brasil, ya hace unos 15 años hay servicios de helicóptero, obviamente no con estos drones, helicópteros normales y hay mucho helipuerto en las azoteas de los edificios que llevan ejecutivos todo el tiempo porque el tráfico es bastante pesado. Más información con Juan Hurtado. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha dicho que para el 2018 la producción de papa alcanzará los 2.6 millones de toneladas. Este sector ha tenido un aumento de 8% en los últimos 18 años, muy, muy poco, y el 90% de los cultivos se encuentran en Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia. Mucha papa es lo que se comió en el reciente Burger Master, acompañando obviamente todas las hamburguesas que se vendieron en este evento. Su organizador, Tulio Zuluaga, está con nosotros hoy en Comité de Gerencia. Hola, Tulio, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y nada, felices con este resultado del Burger Master en toda Colombia. Felicitaciones, mucha gente habla de eso. Muchísimo, es que cuando a mí me preguntaron, yo le decía a los medios, les decía, vamos a vender 700 mil hamburguesas. Jamás en la vida, jamás creí que fuéramos a llegar al millón y mucho menos a un millón 012 mil 300, algo, fue una cosa impresionante. De pronto usted esta semana vivió debajo de una roca y no se dio cuenta que estaba ocurriendo este evento, entonces es muy importante que le contemos a la gente qué es el Burger Master. Bueno, es, aunque muchas personas piensen que es una oferta, no es una oferta, y creo que ese es gran parte del secreto. Realmente el evento como tal es una competencia para que las personas elijan democráticamente y sin ninguna interferencia de ningún bloguero, de ningún crítico, de ningún comelón como yo o mi equipo. El tema es que la gente pueda elegir democráticamente las hamburguesas que más le gustan. Entonces, por eso hacen el esfuerzo. En estos días un periodista decía que gran parte de las cosas lindas del Burger Master era que todo el mundo ponía su cuota de sacrificio, hacían filas de dos horas, de dos horas y media, y las hacían dos y tres veces al día, porque más allá de solamente tener una hamburguesa de 10 mil pesos, es la capacidad de poder probar muchas para poder decir, estas son las mejores para mí. O sea, el poder de elección está en las manos de todas las personas. ¿Cuáles fueron los números, los resultados más sobresalientes del Burger Master? Bueno, primero que todo, Bucaramanga fue una sorpresa. Yo todavía no lo puedo creer. En estos días vi que FENALCO sacó como una medición según el área y el número y puso Bucaramanga. Fue la que más hamburguesas comió, con 150 mil algo, pero eran solamente 26 hamburgueserías. Las filas, las fotografías que yo recibía allá era una cosa, te lo digo, nunca antes visto. Es decir, eran 500 personas, una cosa loquísima. Luego Bogotá, que estuvo 388 mil hamburguesas. Medellín, que duplicó su número el año pasado. El año pasado el Burger Master habían sido 12 días. Esta vez aquí fueron 7 días. Y se sirvieron 200 y pico mil de hamburguesas más o menos. Y un gran total. Nosotros a la prensa, cuando sacamos ya la cifra, nos faltaban algunas. Entonces las cifras que publicamos fueron 1.009.000 hamburguesas, pero realmente fue 1.0012.000 algo de hamburguesas que se movieron durante el Burger Master. Y quizás lo más bonito de todo, sinceramente, fue la crítica positiva. Es decir, las redes están inundadas. Obviamente no faltan las críticas, ni los errores, ni pues obviamente es un evento demasiado grande. Pero la gente lo tomó muy, lo hizo muy suyo y realmente lograron sacar adelante la imagen del Burger Master como tal y todo lo que sucedió alrededor. Algunos de los comentarios negativos rondaban en torno a que los restaurantes no tienen una utilidad. ¿Qué les puedes decir? Esto empezó desde el año pasado cuando empezó el primer evento y fue muy chistoso porque yo decía, pero ¿por qué están criticando si ni siquiera han hablado con un restaurante? Si tú haces una crítica al evento, te salen los mismos restaurantes a defenderlo. Porque este evento está montado y yo siempre, todo lo que nosotros hacemos se basa en tres cosas y es primero que todo pasión, segundo entendimiento y tercero obligatoriamente tiene que ser bondad. Es decir, cuando nosotros rayamos eventos, por decirlo de alguna manera, lo primero que miramos es, bueno, ¿cuál es el beneficio para el comensal? Después, ¿cuál es el beneficio para el restaurante como tal? ¿Cuál es el beneficio para la sociedad? Al final nosotros miramos cómo hacemos negocios y hacemos unos negocios maravillosos. Pero primero, todo lo que hacemos es mirar cómo los demás se van a beneficiar. Ningún restaurante que no se gane mínimo entre el 30 y el 35% puede participar en el evento. Nosotros no les permitimos que hagan sacrificios. Sin embargo, y te lo cuento así, el año pasado hubo un restaurante en Bogotá, muy pequeño, casualmente fue el que ganó, para que veas tú cómo es la vida. Este año me invitaron y me dijeron, necesitamos que tú replantees eso del 30 o 35%. Y yo le decía, ¿por qué? Me decían, porque nosotros no ganamos por ahí el 10% y te voy a explicar por qué. Porque íbamos a cerrar nuestro negocio. Nosotros estábamos exhaustos, ya no dábamos, vendíamos 35 millones de pesos mensuales, no nos dabas un local en Usaquén. Con los socios hemos dicho que no. Al final dijimos, bueno, ya nos vamos a ir en un mes, metámonos en el evento como tal. Y me mostraron cifras, y son cifras reales. De hecho, se las contaron a la prensa y dice, después del evento como tal, del Burger Master, jamás hemos vendido menos de 168 millones de pesos. Entonces, las historias de negocios salvados detrás del evento como tal, increíble. Lo que queda después. Es increíble. O sea, tú comienzas a ver una cantidad de restaurantes que no te lo dicen al principio, pero después de que pasa el evento te dicen, tú no sabes que yo iba a cerrar, esto para mí fue la salvación. Entonces, es muy bonito lo que se le aporta a la sociedad. Fuera de eso, hay algo ahí que ustedes lo hablaban ahora, y es el efecto para los otros restaurantes. Yo también tenía miedo al principio. Yo decía, va a pasar que los demás restaurantes van a sentir un golpazo y la gente no va a ir a comer a su restaurante. Error. Nuevamente, final con el año pasado, sacó unas cifras monstruosas. Fue una de las mejores semanas del año, no para los hamburgueseros, para todos los restaurantes. ¿Por qué? Me pasa a mí y a todo el mundo. Tú ibas, ves una fila, 200 personas, ya vas mentalizado a comer, no te devuelves para la casa sin comer. ¿Qué haces? El efecto rebote. Te vas para otro restaurante. Entonces, todos los restaurantes, yo lo veía mucho ahí en este sector de la zona rosa de Envigado, de la calle Jardín, tú no te imaginas. Lunes, en Medellín, todos los restaurantes llenos. Y las filas de las hamburgueserías, enorme, por supuesto. Entonces, beneficia a todo el mundo. Fueron 15 mil millones de pesos los que se movieron en estos siete días. Julio, la presidencia en redes sociales fue impactante. Yo creo que lo que decía Santiago es cierto. Todos nos dimos cuenta que estábamos en pleno Burger Master, gracias a la enorme presencia que tuvieron en redes sociales. Yo quiero saber cuál fue la estrategia. Cuando tú te planteaste el primer Burger Master el año pasado, ¿cómo dijiste que ibas a lograr ese nivel de posicionamiento en redes sociales? No lo sé, realmente no sé. Ojalá yo siempre digo, yo quisiera decir, soy un genio que crea esta estrategia. No, la verdad tengo muchos amigos alrededor de la red que son muy comelones. Es decir, es una red muy efectiva porque a pesar de no ser muy grande, las personas sí trabajan por ella. Es una cosa impresionante y comunican los mensajes que nosotros damos y todo el cuento. Es decir, para que me entiendan la dimensión del asunto, nosotros cuando creamos el Burger Master el año pasado dijimos, vamos a vender con los hamburgueseros que eran 35 en Medellín. Nos preparamos para vender 12 mil hamburguesas. Durante los 12 días dijimos, vamos a vender mil hamburguesas al día y ellos se prepararon para eso. Tomamos una compañía de cervezas artesanales y le dijimos, necesitamos 5 mil cervezas para todo el evento. Entonces, para que más o menos se imaginen, primer día, almuerzo, se vendieron las 12 mil hamburguesas. Entonces, de hecho, muchos críticos decían, ah, qué mal organizado está. No estaba mal organizado. Efectivamente, la mitad de los restaurantes tuvieron que cerrar porque no había panes en Medellín. No los había. Nadie se preparó para vender 12 mil hamburguesas en un día. Habíamos dicho que en 12 días. Y el de la cervecera, que era muy amigo mío, me llamó a decirme, pues prácticamente insultándome. Me dijo, me acabaste toda mi producción del mes y medio en solamente dos días. Es decir, al día martes, en la noche, él ya tenía reportadas 45 mil cervezas, ya no tenía más. Entonces, mira, la estrategia simplemente es, yo trato es como de darle a la gente la verdad de las experiencias que voy conociendo en la vida. Y la gente de verdad, verdad, sabe que es un tema real. Entonces, quieren mucho la red. Realmente empujan mucho la red, ¿no? Julio, sin duda alguna, en ese primer evento, en redes sociales sonó mucho la labor bonita que hicieron. Es decir, no tuvieron un gran presupuesto para generar mucho impacto en medios. Simplemente a través de un acto bonito que fue regalarle hamburguesas a habitantes de la calle. Generó mucho ruido y fue algo que a la gente se sintió identificada. Y también, sin duda, fue una clave para que las personas se dieran cuenta del evento y además asistieran con mucho gusto. Pero más allá de eso, ¿sabes qué es? Yo creo mucho en las energías. ¿Listo? Es decir, para mí no te vas a ganar un peso o lo vas a perder rápidamente si tú no estás sembrando en la sociedad. Eso es una cosa real. A mí cuando las personas me preguntan y doy muchas conferencias en la universidad, les digo, cada vez que te ganes dos pesos, y la gente dice, no, ¿qué votarás? No, no, no. Trata de invertir uno en la sociedad, de la forma que sea. Y es una cosa impresionante. Es decir, gran parte de nuestra tarea hoy en día no es solamente el tema, porque una hamburguesa no le soluciona nada a un habitante de la calle, más allá de una sonrisa durante esa noche. Pero yo digo, es que estás mirando al habitante de la calle y eso me parece muy bonito. Pero la obra ahí son los jóvenes que nos llevamos para allá. Es decir, son los 15 jóvenes que me acompañan a mí en cada una de las ciudades escogidos aleatoriamente, que cuando están en esa situación, o sea, primero tienen miedo, después sienten agradecimiento y después no se quieren ir. Después son como, sigamos entregando hamburguesas, no importa. Es decir, ya no le tienen miedo. Entonces es esa relación de tú poder cruzar esa barrera que tú tienes, que si tú ves a veces un habitante de la calle, como que prefieres cambiarte de, ¿cómo se llama? De andén. Aquí no, aquí es ir de frente, entregarle la hamburguesa, darle la mano, escucharlo, darte cuenta que somos totalmente igual. Entonces hay una transformación en el corazón de los jóvenes. Entonces la campaña es una muy clara. Es decirle a las personas, ayuda, no importa el motivo, ayuda. Si logramos convencer a los jóvenes de nuestra sociedad que ayudar es un gran negocio, nuestra historia va a cambiar. En un momento más con Tulio Zuluaga, hablando de los resultados del Borgermaster en toda Colombia. Aquí en Comité de Gerencia. Ya regresamos. Estamos de regreso a Comité de Gerencia. Nuestro invitado hoy es Tulio Zuluaga. Estamos hablando del resumen, de cómo le fue, cuáles fueron los resultados del Borgermaster. Hay algo interesante con Tulio porque antes de este evento llevabas mucho tiempo insistiendo como blogger hasta convertirte en influencer en todo el tema de comida. ¿Cómo ha sido ese proceso de construcción, de crear contenidos, de hablarle a la gente de comida, de gastronomía? ¿Cómo ha sido esa construcción de marca personal, Tulio? Bueno, lleva mucho tiempo, porque yo lo digo mucho a los blogueros hoy en día, porque una de mis frases siempre de batalla es decirle a todos los jovencitos que entran en esto, les digo, ¿tú qué quieres? ¿Que te sigan o que te crean? Ahí es donde está la gran diferencia de los blogueros como tal. ¿Por qué? Porque yo veo a todo el mundo, obviamente, están muy preocupados por tener más seguidores en las redes. Pero yo les digo, pero estás más preocupado por saber algo de cocina, has estudiado cocina, alguna cosa, a la gente no le importa mucho eso. Entonces, yo empecé hace 11 o 12 años con un programa de gastronomía que se volvió un fenómeno increíble y se lo llevaron para Estados Unidos. Luego estudié en una escuela de cocina, me hice especialista en gastronomía colombiana, en la escuela de cocina más grande que tiene Colombia en este momento. Y durante muchos años, mi círculo ha sido eso, es decir, solamente los cocineros, he vivido en cocina, mis lecturas han sido cambiadas completamente, es decir, yo no leo sino temas de gastronomía, compré esta aplicación del teléfono para ver películas, pero solamente veo películas gastronómicas y me encanta porque tienen muchas. Es decir, me convertí en un tema gastronómico. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser realmente una verdadera luz para que la gente empiece a creerte y empiece a decir, sí, yo voy a poner mis sentidos y mis gustos en las manos de este tipo. Y eso es parte del centro de lo que yo hago. Entonces, empecé hace 10 años recomendando restaurantes con una premisa muy clara y es, jamás en la vida voy a hacer una crítica negativa. A veces me duele, a veces me gustaría hacer cosas, pero no lo voy a hacer jamás en la vida. Porque como crecí en el mundo de los restaurantes, también entiendo una cosa, detrás de cada restaurante hay muchos sueños, muchas esperanzas y hay un tema por el que yo no creo realmente en la crítica y es el tema del gusto. Es decir, yo voy con mi equipo, somos personas iguales, comemos en los mismos restaurantes todos los días y a veces, en el 30 o 40% de los casos, no estamos de acuerdo. Mientras yo veo a alguien de mi equipo llorar porque es lo mejor que se ha comido, yo digo, tal vez es lo peor que yo me he comido. Entonces, ¿cómo dices tú que es realmente bueno o no? Entonces me he dedicado simplemente a buscar experiencias, probar, contarle a las personas. ¿Qué ha pasado? Que durante, no he recibido pagos por eso, que esa es la otra parte más bonita también, que durante muchos años al principio, y todavía la gente sigue diciendo, no, a Tulio le pagan los restaurantes. No, no me pagan los restaurantes. Si a mí me gustó el restaurante, te ganaste una campaña eterna y totalmente gratuita y todos los restaurantes te lo pueden decir. Y crecen y crecen y jamás me has pagado nada más allá de un plato que me invitaste seguramente la primera vez que fui y si no me lo invitaste, igual lo pagué. Las personas han empezado a entender eso porque van a los restaurantes y les va bien, y les va bien, y les va bien y se comenzó a crecer una comunidad que está fundamentada en la bondad, en el bienestar de las demás personas. Entonces yo creo que eso es lo que le ha dado como tanto contexto a este tema y el por qué se comenzó a extender hacia otras ciudades y el por qué ya cuando yo escribo sobre un restaurante se me hace un poco peligroso porque escribo y colapsan. Es decir, el dueño llega y hay 100 personas paradas en la puerta y se quedan como, ¿qué pasó aquí? Yo les digo, ¿por qué no me creíste que ibas a colapsar? Es decir, es un tema muy interesante hoy en día. Tulio, rápidamente, ¿qué le dirías a los empresarios o emprendedores que nos ven en este momento? ¿Quieren empezar un negocio en el sector gastronómico, pero dicen, no, ya hay demasiadas hamburgueserías, ya hay demasiadas pizzerías, ¿qué les dirías tú para que ellos sepan que sí es posible? No, posible siempre es, porque las grandes ideas han nacido en medio también de toda una gran revolución histórica. Entonces, no, es ir adelante, es ser auténtico, es buscar realmente algo. Lo primero que uno tiene que pensar es buscar un tema y apasionarse por él. ¿Por qué? Porque por eso decía al principio, para mí son tres cosas básicas siempre, que son pasión, entendimiento y bondad. Entonces, tengo muchos amigos, te lo voy a poner así, que dicen, no es que voy a montar una hamburguesería. ¿Y por qué vas a montar una hamburguesería? Porque están de moda, porque están produciendo dinero. Entonces, ¿qué sabes tú de hamburguesa? No tengo ni idea. Yo le digo, no montes una hamburguesería. ¿Por qué? Necesitas convertirte en la bendita hamburguesa. Yo estuve dos años viajando por todo el mundo hasta que saqué un manual de cómo es una hamburguesa perfecta antes de hacer el evento Burger Master como tal. ¿Por qué? Quería saber específicamente qué era lo que yo podía encontrar ahí. Entonces, yo le digo a las personas, vas a montarlo, vuélvete el producto que tú vas a lanzar, porque a todo el mundo le encanta comprarle a los mejores. Fuera de eso, tienes que saber, porque si no, cómo vas a manejar a tu equipo. Los equipos se basan en inspiración. Si tú eres el jefe, necesitas inspirar a la gente que trabaja contigo. Y al final, para terminar, bondad. Es decir, que cada vez que tú ganes un peso, tu equipo gane a la par tuya, porque si no, es una historia muy inspiradora la de Tulio, en el sentido de ese tema de bondad. Pero tengo una última pregunta, Tulio, muy rápida. Es que Tulio alguna vez, para los que no saben, Tulio fue cantante, no sé si todavía cantas, grabó un disco con una disquera, tiene sus videos. Sí. Y bueno, la vida ha cambiado y decidiste de un momento a otro. Creo que pasaste por el tema de una serviteca, también alguien me contó algo relacionado con vehículos. Sí. Entonces, música, serviteca, y ahora crítico gastronómico y autor de este gran evento del Burger Master. Y la pregunta es también para los emprendedores. ¿Cómo te reinventas? ¿Cómo logras cambiar el chip y pasar de un lugar a otro sin problema? Bueno, de pronto hubo problemas, pero ¿cómo ha sido el proceso? Yo a eso le llamo, y lo entendí, yo al final en esta vida, yo antes decía, yo hago de todo, ¿no? Ya entendí, yo soy un eterno emprendedor y siempre estoy listo. Casi que se le vuelve una afición fracasar en ocasiones para volver a arrancar. Por una simple razón, aprendes mil veces más del fracaso que del triunfo. Entonces, no, simplemente todos los días estoy listo para empezar algo nuevo. Me encanta crear cosas y luchar por ellas bajo esos conceptos que te estaba diciendo Artica. O sea, estudiarlas, aprendérmelas, entenderlas perfectamente para sacarlas adelante. Eso es básicamente todo. Tulio, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Tulio Zuluaga, creador del Burger Master, aquí en Comité de Gerencia. El próximo martes, otra cita con los negocios en el canal Cosmovisión. Hasta entonces. La siguiente sección es patrocinada por Maestranza, Gestión Inmobiliaria. La firma International Living ha publicado los resultados de una reciente encuesta, la cual demuestra que las personas que cumplen con su tiempo laboral y se jubilan emigran a nuevos lugares para vivir. Este tipo de público está buscando lugares tranquilos, con costos de vida, más bajos y agradables condiciones climáticas. A continuación, nombramos seis de los principales países que encabezan la lista del estudio realizado por International Living. Número 1. Ecuador. El costo de vida en el vecino país es uno de los más baratos del mundo. Además, con su avance en infraestructura, salud y servicios públicos, se ha convertido en el objetivo de muchos jóvenes y adultos que buscan en este país un reasentamiento de por vida. El gobierno ecuatoriano ha creado diferentes beneficios para los jubilados, como contar con un 50% en películas, descuentos en vuelos, eventos deportivos y servicios de todo tipo. Número 2. Portugal. El país ibérico ha aumentado su popularidad gracias a que el costo de la vida es muy accesible. El sistema de salud es de alta calidad y es uno de los países donde se ha disminuido el índice de inseguridad de forma exitosa sin tener repercusiones sociales. Número 3. Panamá. Este país centroamericano cuenta con múltiples beneficios, pero uno de los más importantes es el permiso de residencia permanente para pensionados y jubilados. Panamá es un lugar para conocer personas de diferentes culturas, hacer amigos, encontrar diversos pasatiempos y, sobre todo, disfrutar de un excelente clima tropical libre de huracanes por su posición geográfica. Número 4. México. El país meridional de América del Norte es conocido por su gran aporte cultural y social al planeta. Su gobierno actualmente apuesta por convertirlo en un destino turístico obligatorio para todos los habitantes del planeta, explotando sus recursos naturales y culturales de forma responsable. Actualmente, el país maya ofrece precios bajos en sus ciudades no turísticas, donde se pueden encontrar excelentes viviendas con planes de financiación acordes a la calidad de endeudamiento de los futuros habitantes. Número 5. Colombia. Tras la oleada de violencia que azotó el país en décadas pasadas, la resocialización en la que se ha visto envuelta la sociedad colombiana ha logrado que sea uno de los países más apetecidos para los jubilados. Colombia es un país que cuenta con una gran cantidad de climas variados para cada gusto, unas playas majestuosas, excelentes servicios y además, comprar una vivienda en el segundo país más biodiverso del mundo es muy fácil gracias a la ayuda de programas del gobierno para tal fin. Número 6. Costa Rica. La economía del país centroamericano le apuesta al turismo y a la estabilidad social. Por eso, allí se han construido excelentes teatros, galerías, restaurantes y sitios de interés que obsequian experiencias maravillosas. Aunque el país es pequeño y cubre solo el 0.03% de la superficie del planeta, tiene el privilegio de ser el hábitat del 5% de la biodiversidad existente en todo el mundo. El 25.58% de su territorio está protegido bajo diversas formas de conservación. Costa Rica ofrece además un excelente escenario para las inversiones y el establecimiento de importantes empresas internacionales. Esto es un mensaje de Maestranza, informativo inmobiliario. La anterior sección fue patrocinada por Maestranza Gestión Inmobiliaria.